BACATADEC 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 naturales y con una proyección también a trabajar con el turismo. Nuestro aporte a la comunidad se basa en ayudar a las personas de nuestro perímetro, justamente en la UPC 86. Queremos que la pandemia pase a otra escala, podamos ayudarles a los niños, a los jóvenes y a los adultos que tienen bloqueos y problemas psicológicos, para que por medio de esta música puedan sacar y liberar como tal esas tensiones y esas presiones que tienen. Triste canta la pavita, más triste canta el pavirín, más triste me pongo yo cuando me acuerdo de ti. Canto para Israel, un poco los males míos. Cuando es hora, 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 es hora. Canto para distraer Un poco los más desvío Un poco los más desvío Hoy vuelve para acá Un poco los más desvío Ay, que no, que no Un poco los más desvío Estoy solo un poquito, sí, sí Un poco los más desvío Pero te estoy pensando No, que no, que no, que no Un poco los más desvío Un poco los más desvío Un poco los más desvío Gracias por ver el video Bogotá tiene mucho que contar